...estando el afinador Punti y todavía con mi roca... ...perdonar y que nos perdone el EMI por el tema anterior... ...bueno... ...ende en la tra, pepulho de la niña y que se nega... ...por qué nos perdone el EMI por el tema anterior... ...multiparante el EMI por el tema anterior... ...punti y todavía con mi roca... ...de la presencia del Tremato anterior... ...el EMI por el tema anterior, luchando el EMI por el tema anterior... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!